¡Forta maestro! La magia de sus sonrisas en nuestras almas esparce Su inocencia simboliza con nuestro adiós un romance Jugateando con la brisa Hermosas palabras nacen Ángeles que el suelo pisan Y que están a nuestro alcance Su alegría la exteriorizan Aunque luchen contra el cáncer La magia de sus sonrisas en nuestras almas esparce Su inocencia simboliza con nuestro adiós un romance Jugateando con la brisa Hermosas palabras nacen Ángeles que el suelo pisan Y que están a nuestro alcance Su alegría la exteriorizan Aunque luchen contra el cáncer Dulces militos Los guerreros invictos Hijos de mi Dios bendito Incansables y aguerridos Criaturas que al sonreír Cautivan nuestros sentidos Metiéndose en nuestro pecho Acariciando latidos Haciendo de este planeta Un mundo más colorido Los felicito Los felicito Mis preciosos muchachitos Y mi sombrero me quito A sus pies estoy rendito Y mi rezo hacia los cielos Va en mi canto dirigido Una carata para Cristo Que la escribí con oído Para que curies los ángeles Dios yo sé que me has oído He aquí que yo les traeré Sanidad y medicina Y los curaré Y les revelaré abundancia De paz y de verdad Jeremías 33, 6 Yo quiero mirar los anos Es el milagro que pido Como un creyente cristiano Que en este mundo ha vivido Algunos están medianos Y otros recién nacidos Que mi esfuerzo no sea en vano Mi santo Padre querido Sana a estos seres humanos Querubines consentidos Tus sentidos Los guerreros inditos Hijos de mi Dios bendito Incansables y aguerridos Criaturas que al sonreír Aún vivan nuestros sentidos Metiéndose en nuestro pecho Acariciando latidos Haciendo de este planeta Un mundo más colorido Los benditos Preciosos muchachitos Y mi sombra no me quito A sus pies estoy rendido A sus pies estoy rendido Y mi rezo Hacia los cielos Va en mi canto dirigido Una carta para Cristo Y la escribí con oídos Para que muriera Dios, yo sé que me has oído Oh, 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 oh Oh, 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 oh